¡Vamos! ¡Vamos! Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya librada! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Aquí, no! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Páranos! ¡Páranos un poco, eh! ¡Páranos un poco! ¡Métanme una mano! ¡La varilla se está de alguna suelta! ¡Espera! ¡Espera que ahora... ¡Espera! ¡Has suelta! ¡Espera que nada fuera! ¡Espera que no fuera fuera! ¡Páranos un poco!